Cuna de hombres proser, tierra de oro y de miel, religión de mis abuelos, salvadores de mi fe, derrubo de mis mayores, escuela de mi hogar, refugio de mis amores, oración de mi niñez. Cuando la tarde matiza, te arreboles tus montañas, los ángeles de la brisa, se refugian en tus cañas, por tus colinas y prados, mi dulce infancia pasó, y al ser valiente y honrado, tu tradición me enseñó. Cuna de hombres proser, tierra de oro y de miel, religión de mis abuelos, salvadores de mi fe, derrubo de mis mayores, escuela de mi hogar, refugio de mis amores, oración de mi niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!